Para generar un nuevo expediente y adjuntar archivo, se debe ir a un nuevo expediente. Luego, seleccionar la persona, llenar los datos y hacer clic en Aceptar. Agregar un concepto, el cual debe estar habilitado para adjuntar un archivo, llenar los datos y aceptar. Presionar Grabar y automáticamente se genere el número de expediente, que en este caso, correspondería al número marcado en azul. Se puede dar salida al expediente desde el botón Enviar o desde la opción del menú. El expediente se encuentra en la bandeja de salida. Hacer clic en el botón Enviar, seleccionar el archivo y agregar una observación del archivo que se adjuntó. Para agregar nuevos archivos, el actor Receptor va a ser la misma mesa que la de salida. Una vez finalizado, el expediente está en la mesa de entrada. Seleccionar el expediente y hacer clic en Recibir Enviar para realizar la carga. Se pueden adjuntar nuevos archivos enviándolos desde la misma mesa. Repetir los pasos de cuando se adjuntó el primer archivo. Se puede corroborar la realización de la recepción y el envío del expediente. Para cargar un nuevo archivo, se repite el mismo procedimiento. Una vez finalizada la carga, se puede buscar el expediente a través de su número correspondiente. En este caso, se encuentran los tres archivos adjuntos. Posteriormente, se puede dar salida al expediente al receptor que corresponda, ya que todos los archivos están adjuntos. Se elige el actor Receptor Final y así se finaliza el proceso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!